Música Cuando paso la vida No va recorriendo el mundo Si tiene que ser la vida No soy un alma, no soy el Señor A mí no me importa A mí me también la veo Música Yo toco cuando me invitan No miento, soy muy sincero Música Yo soy como la de las campanas Que vuelan cerca de tu amor Yo sé que la vida es como A mí me también la veo Música 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 Música